Hola amigos, buenos días. Estamos a 7 de febrero del año 2019. Yo soy el Dr. Miguel García. Soy médico con una maestría en neurología. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del dolor de cabeza en racimos, en la cefalea en racimos. Es un dolor periorbitario o temporal, unilateral, muy fuerte. Sale un dolor alrededor del ojo o en el área temporal del cráneo, muy fuerte. Generalmente así es la cefalea en racimos. Y bueno, se acompaña de tosis, que se cae el párpado, pues, lagrimeo, rinorrea, congestión nasal, rubor, síndrome de Horner. El síndrome de Horner en este caso aplicaría en este contexto a tres cosas, miosis, tosis y anidrosis. O sea, la anidrosis es una disminución del sudor de ese lado. Entonces pudiera parecer una anisocoria. También se le dice al síndrome de Horner una parálisis óculosimpática. Muy bien. El diagnóstico es clínico, no es con estudios, es con el interrogatorio y la exploración. El tratamiento con tres cosas, triptanos, traparenterales, dihidroergotamina u oxígeno al 100% con máscara sin reinhalación. La prevención se puede hacer con los medicamentos como verapamilio, litio, topiramato, divalproato, neurotransmisores o combinación. Estos medicamentos tienen efectos adversos de tal manera que lo ideal es que los recete un especialista, no un médico general. Generalmente afecta más a los hombres que a las mujeres, pero no están exentas las mujeres. Afecta la edad en la que más apareces de los 20 a los 40 años. En Estados Unidos de Norteamérica la prevalencia es del 0.4%. Y hay, bueno, este tipo de cefaleas, hay periodos en el año donde las personas tienen como que más episodios. Y estos periodos pueden durar de uno a tres meses. Y hay periodos donde descansan. ¿Sale? No quiere decir que el dolor de cabeza dura de uno a tres meses. El dolor de cabeza puede durar mediodía. ¿Sale? Puede durar una hora. Pero hablamos de que en ese lapso de uno a tres meses hay más episodios. ¿Sale? Y los episodios de descanso duran igual, desde días hasta meses. Muy bien. El alcohol desencadena la aparición de las crisis cuando está en el periodo episodico, no de remisión. Muy bien. Con frecuencia despiertan a los pacientes de estar dormidos. Muy diferente a la cefalea tensional en la que no se despiertan los pacientes. Siempre duele en el mismo lado de la cabeza. Llega al máximo al cabo de unos minutos de haber comenzado. Se tiene que hacer un diagnóstico diferencial para no caer en errores diagnósticos. Con cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración. Cefalea hemicrania paroxística crónica y hemicrania continua. Hay que resaltar que la cefalea hemicrania paroxística y la continua ceden muy bien a la indometasina. No así a otros aines. ¿Sale? Muy bien. La prevención a corto plazo se puede hacer con 60 miligramos diarios en tabletas una vez al día de prednisona o un bloqueo de nervio occipital mayor. ¿Sale? Porque a veces empiezan la profilaxis, empiezan la prevención con algún medicamento y este medicamento va a tardar en comenzar a hacer efecto. Esa es la cefalea en racimos, es un dolor pues de un solo lado, fuerte, con esa sintomatología. Diferente a, por ejemplo, en la migraña, estos son pacientes inquietos. En la migraña, el paciente quiere estar en silencio, acostado, callado, tranquilo. En esto es muy frecuente que los veas a los pacientes caminando, inquietos, incluso hasta golpeando la cabeza contra la pared. Muy bien. Les dejo aquí mi página de Facebook, Dr. Oscar House, mi WhatsApp, más 521-311-244-4028. El canal de YouTube se llama La Medicina Sin Mentiras, el correo electrónico grupo ois.hotmail.com. Yo soy el Dr. Miguel García, tengo una maestría en neurología, 100 mil consultas de experiencia y cualquier cosa que tenga que ver con neurología que tú me la quieras comentar, cualquier caso que tú me quieras comentar. Todo este año 2019 estamos contestando el WhatsApp totalmente gratis. Puedes mandarme tus estudios al correo electrónico, a mi WhatsApp, puedes contactarme vía Facebook. Es bueno tenerme en todas las redes sociales por si algo puede cambiar. También puedes consultar de otras enfermedades, de otras especialidades. De otras especialidades sí estamos pidiendo una pequeña cooperación para poder continuar con nuestra hermosa labor. Y nada, espero que les sirva. Suscríbanse al canal, denle like a los videos, comenten los videos, denle click a la campanita para que les esté apareciendo las notificaciones. Y compartan esto con sus amigos, comentenlo con sus amigos para que siga creciendo el canal y podamos seguir ayudando a más personas. Si tú eres estudiante de medicina y tienes alguna duda con respecto a mi especialidad o con respecto a cualquier otra cosa, puedes contactarme con confianza. Todo este año 2019 hemos estado ayudando también a muchos estudiantes de medicina. Y bueno, ¿qué más? Que no se nos pase nada. Los estudiantes de medicina echen muchas ganas, una carrera muy bonita, una carrera que se puede ayudar a mucha gente. Y decirle al gobierno, desde aquí, desde mi trinchera, que no se trata de ponerle más leyes a los médicos. Entre más leyes le pongan a los médicos, va a haber una peor atención hacia los pacientes debido a que el médico se empieza a pensar, empieza a estudiar para defenderse legalmente, empieza a actuar para defenderse legalmente, no para curar a su paciente. Por eso es que no se debe tener tan legislados a los médicos. Sabemos que las consecuencias de no tener tan legislado un rubro, pero es necesario y es mejor. Es mi humilde opinión. Yo sé que hay gente mala y gente buena en todos los gremios, pero es mi humilde opinión. Desde aquí, desde mi trinchera también, decirle al gobierno que tiene que hacer algo. Recordemos, estamos en febrero de 2019. Tiene que hacer algo con las residencias médicas y con los internados y con los servicios sociales. Si tú obligas a alguien a que pase tantas horas en un hospital, tendrías que obligar a las demás carreras a hacer lo mismo. Y no se trata de obligarlos. No se trata de, imagínate, en el internado son guardias, un día sí, un día no, de 33 horas, es anti-humano. ¿Sale? Juegan con el sueño de los muchachos. No porque tengan un sueño tienen que pasar por todo eso. Tienen que dormir, no tienen, están atentando contra la salud de los muchachos que están en el internado rotatorio de pregrada. Entonces, el quinto año de la facultad de medicina es el internado, los encierran a un hospital a hacer sus prácticas. Me parece muy bien, pero que sea conforme a la jornada laboral de trabajo que corresponde a ocho horas de trabajo. ¿Sale? Y ocho horas al día. Y en cuanto al servicio social, los mandan a comunidades alejadas con todos los riesgos, incluso a muchas doctoras. Entonces, tenemos un país donde arriesga a sus mujeres. Entonces, tenemos que, eso sí se tiene que legislar en favor de los estudiantes de medicina. Los pasantes del servicio social están pasando por cosas muy precarias y necesita el gobierno echarles la mano. O disminuirles el tiempo o no andar haciendo estas cosas. El gobierno tiene que darle salud y médicos y atenciones médicas a la población rural y se están valiendo de los derechos de los estudiantes pasantes del servicio social de medicina. Entonces, se tiene que legislar, tiene que cambiar esto, tienen que dejar de mandar doctoras a comunidades lejanas cuando son pasantes. Si ya son empleadas y ellas deciden hacerlo, excelente. Pero no como pasantes. Que no dure tanto tiempo el servicio social, sería más ideal seis meses. El internado, si lo van a hacer así de duro, sería más ideal seis meses. O si va a durar ocho horas diarias, si lo quieren hacer un poquito más largo, no hay problema. Es lo que yo opino, es mi humilde opinión. Bueno, y espero que cambien las cosas en México y en muchos países sé que los médicos sufren mucho y no se vale. Los médicos generalmente se dedican a estudiar y ayudar y no alzan la voz. Me gustaría que alzaran la voz como muchos gremios, como el gremio de los maestros, que son muy buenos para defenderse. Me gustaría que fuera así el gremio médico, pero no. ¿Y alguien tiene que decir la verdad? Se están aplastando los derechos humanos de los médicos en muchos rubros, de los estudiantes y también de los médicos. No se hable de las residencias médicas, donde, imagínate, pasan muchísimas cosas. Tienen que hacerle la barba a los residentes de más rango. Son tratados, les bajan su autoestima. No queremos médicos con la autoestima hasta abajo. Queremos médicos sanos mentalmente. Y luego ya vemos médicos que ya su cordura no está bien y es por todas las cosas que pasan muchas veces. Entonces, otra cosa que tiene que solucionar el gobierno es que hay una demanda impresionante de la sociedad para hacer la carrera de medicina y no hay vacantes. Aquí en mi ciudad hay una corrupción impresionante. Hay muchos que entran por recomendaciones. Entonces, es mejor que le den más espacios a las facultades de medicina. ¿Sale? Ok. ¿Qué otra cosa hay que mejorar? Porque se tiene que hablar. Acá en mi ciudad no están reprobando a los alumnos de medicina. Eso está mal. No puede ser posible que todos los alumnos pasen. Que se tomen en cuenta, están tomando en cuenta si llegan temprano, si asisten, si todas esas cosas. Entonces, yo pienso que lo más importante, 90% de todo debe ser el examen. ¿Sale? Porque eso es lo más importante, que tengan el conocimiento. Ya si se van de blanco o si tuvieron puntualidad, etcétera, etcétera. Yo sé que debe haber una formación, pues. Pero, de repente, tenemos alumnos que no saben nada y por el simple hecho de que son muy cumplidos con los horarios, están pasando la carrera. Entonces, sí necesitamos que haya reprobados para que, entonces, sirvan de modelos para los demás y entonces los demás le echen ganas. Todo eso se necesita también aquí en mi ciudad. Hay gente que está dando clases en la universidad autónoma, en la pública, pues, en la universidad pública de aquí de mi ciudad. Y no tienen una especialidad. ¿Sale? Entonces, entraron por recomendaciones de fulano o perenganito de tal. Entonces, pidan médicos en las facultades con especialidad o subespecialidad de preferencia para que salgan médicos con una excelente calidad. ¿Sale? Y bueno, esos son mis comentarios al respecto. Hay cosas por mejorar, hay cosas por legislar. Y ahorita que tenemos una cabeza, un presidente de la república, mucho menos corrupto que los demás, pues, desde aquí le hacemos el llamado para que le pongan atención a estos asuntos. Bueno, hasta aquí la dejamos para que no se haga más largo el video. Me despido y les mando un cordial saludo. Gracias. Gracias.